...de origen japonés, a ver quién prende aquí, Quintanilla también está en ese grupo, Elías Aguirre y Resende, Renato, Resende, el brasileño, que vemos aquí con el número 500. Argentina, Brasil, Chile, fue el orden en la primera carrera, en la segunda, no, fue, sí, en la segunda fue Brasil, Argentina y Chile, es decir, que estos tres ya tienen la casilla casi segura, el chileno debe tratar de entrar cuarto para asegurarse, y los otros pelean por la otra casilla. O sea, Bolivia, Venezuela... Entre Bolivia, Venezuela y Perú debe salir el cuarto clasificado de este grupo. Perfecto, preparados entonces, a ver quién se queda y quién se va. Se presentaron cinco de seis, hay uno que no está. Vamos a conocer la novedad más adelante, llegará la información. El venezolano no está. No están representantes Díaz-Cedeño, Enrique Luis y Díaz, Cedeño, el número 135. 35, nos vamos con cinco, con el brasileño que arranca de una, por la parte intermedia, se encuentra el argentino, pelea entre Argentina y Brasil. De momento, se está quedando allá un Quintanilla que no observa al boliviano en posiciones de ventaja. Y le viene tercero. Exactamente, el chileno Renato Resende, el hombre que se eleva aquí en este momento, entrando a esta zona delicada de peralte, donde hacen libres sobre la máquina, no hay pelaneo de momento. Y ahora sí, entran en la zona rítmica, con el brasileño al frente, el brasileño, el argentino, el segundo, y termina esta manga más o menos como estaba cantado John Jaime Osorio. El señor, sin problema, Resende, Argentina, el chileno creo que alcanza en el Fotofini, seguramente va a entrar Chile segundo, Argentina tercero, pero aquí el orden pues les da la clasificación igual. Y el boliviano alcanza clasificación, se mete como cuarto clasificado de este colectivo, ya hay 16 semifinalistas masculinos y a continuación buscamos las ocho finalistas femeninas. Resende, el brasileño, tuvo el control de la competencia hasta la mitad de la pista, precisamente donde venía peleando con el argentino por el primer lugar, pero posteriormente...